El abecedario puede ser A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K. Como parte de la conciencia social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, se imparte el taller de lenguaje de señas, oportunidad que es aprovechada por diversas razones para las y los participantes. En algún momento durante mi transcurso me voy a encontrar con personas sordas y va a ser feo no poder comunicarme con esa persona como debería de ser. Para que ellos se sientan un poco más incluidos es importante que podamos manejar ese lenguaje de señas. Incluso en mi carrera hay un compañero que es sordo y la comunicación con él siempre fue como que leyéndonos los labios y así. Y ahora ya es como que por lo menos ya nos saludamos con lenguaje de señas. Una de las visiones a futuro en la UNAV Valle de Sula es instaurar intérpretes de lenguaje de señas para quienes realizan la prueba de aptitud académica, iniciando este domingo 10 de marzo del presente año. Este taller inicia desde el año pasado cuando estábamos trabajando en la programación de actividades para este año académico del 2019 y en conversaciones con Subdirección Académica y con SUDECAD nos dimos cuenta que era muy importante tener una actividad como esta, aprender lengua de señas hondureñas. Queríamos activar la universidad y saber cuántas personas podían estar interesadas. Nuestro interés es traer la clase que está en Ciudad Universitaria, la clase de lengua de señas hondureñas, como adoptativa aquí a la UNAVS. En la búsqueda por la integración de las personas con discapacidad, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras implementa en sus construcciones la accesibilidad. Cuenta con talleres para crear conciencia en la población sobre este tema, entre otros. Ana Michelle Lozano, UTV